Aunque tengas muchas ganas de llorar, aguanta corazón, aguanta corazón Que su pecho no se llene de dolor, por ese mal amor que te dejó Que tu sangre no se vaya a derramar, y que tu palpitar no deje de cesar Hazte fuerte no te vayas a doblar, que todo tu penar muy pronto va a acabar Este amor no vale nada, no le vayas a rogar No la busques, no seas tonto, vale más tu dignidad Si de pronto sientes la necesidad de verla otra vez, aguanta corazón No permitas que te vuelva a despreciar, aguanta corazón, aguanta corazón Ay dolor, ya me volviste a dar, chiquitita Este amor no vale nada, no le vayas a rogar No la busques, no seas tonto, vale más tu dignidad Si de pronto sientes la necesidad de verla otra vez, aguanta corazón No permitas que te vuelva a despreciar, aguanta corazón, aguanta corazón No permitas que te vuelva a despreciar, aguanta corazón No permitas que te vuelva a despreciar, aguanta corazón Gracias por ver el video.